Bienvenidos amigos, aquí te diremos la fecha, hora y canales por donde podrás ver el partido entre México contra Chile, correspondiente a la fecha FIFA de marzo. El encuentro lo podrás seguir en vivo, este viernes, en punto de las 8.15 de la noche, horario del Centro de México, por Televisa, Canal 5, Televisión Azteca, Canal 7, TDN y Univision TDN. El duelo se jugará en el Estadio de San Diego, Estados Unidos. Pero si tú quieres verlo en vivo por internet, en la descripción de este video te dejaremos un enlace que te llevará a otro canal donde encontrarás varias opciones para ver el partido de manera gratuita. Aquí te dejamos una previa del partido. El argentino Gerardo Tata Martino debutará como seleccionador de México este viernes en un amistoso en San Diego frente a Chile, que tiene una de sus últimas pruebas antes de la Copa América de Brasil. Martino dirigirá su primer partido oficial como entrenador del Tri desde que en enero pasado tomó las riendas de la selección con el objetivo de armar un equipo competitivo para disputar en junio próximo la Copa Oro y, más a largo plazo, el Mundial de Qatar 2022. Por ello ha convocado a futbolistas jóvenes llamados a liderar la selección mexicana en los próximos años, como el extremo Diego Lainez, que tendrán minutos ante Chile y el próximo martes en otro amistoso frente a Paraguay. Martino también quiere contar con jugadores experimentados que ejercen el liderazgo en el vestuario, como el arquero Guillermo Ochoa, Miguel Ayuno o Javier Chicharito Hernández. Lo más probable es que salga frente a Chile con un 4 de marzo de 2003 en el esquema táctico, su dibujo preferido y que también resulta cómodo para los futbolistas mexicanos. México se enfrentará a una selección chilena que le ha tomado la mano este último tiempo y lo ha derrotado en los dos últimos partidos. En octubre del año pasado la Roja ganó un amistoso ante el Tri por 0-1 y en 2016, en la Copa América Centenario, Chile le endosó un 7-0 que aún escuece en México. Chile encara el duelo en San Diego como una de las últimas pruebas del técnico colombiano Reinaldo Rueda antes de la Copa América de Brasil, que arranca en junio próximo. El martes de la próxima semana disputará otro amistoso contra Estados Unidos en Houston y a mediados de año, antes de viajar a Brasil, la Roja disputará un último partido de preparación, posiblemente frente a Haití. La lista de convocados de rueda para esta doble jornada de amistosos contiene el grueso de los futbolistas que jugarán la Copa América, por lo que para algunos resultará definitiva para evaluar su continuidad en la selección. Las principales novedades en el once titular que prepara Rueda estarán en la línea ofensiva, donde ha ensayado con Diego Rubio y Jim Meneses para acompañar a Nicolás Castillo. Gary Medel, en la saga, y Arturo Vidal y Chal Saranguis, en el centro del campo, tienen su presencia asegurada en el equipo del técnico colombiano. Alineaciones Probables México Guillermo Ochoa Miguel Layún Néstor Araujo Héctor Moreno Jesús Gallardo José Juan Vásquez Jonathan Dos Santos Andrés Guardado Javier Hernández Irving Lozano Y Raúl Jiménez Entrenador Gerardo Martino Chile Gabriel Arias Mauricio Isla Gary Medel Guillermo Maripán Eugenio Mena Eric Pulgar Chal Saranguis Arturo Vidal Diego Rubio Nicolás Castillo Y Jim Meneses Entrenador Reinaldo Rueda